Hace un tiempito estábamos invitándolos a la Escuela de Iniciación Deportiva de Fútbol. Ahora lo estamos confirmando ya por suerte el inicio, la semana que viene, de la Escuela de Iniciación Deportiva, en este caso de Humboldt, que va a estar a cargo del profesor Carlos de los Santos, que va a estar funcionando con tres grupos, que él ahora les va a contar un poco cuál es la conformación. Todavía nos resta definir un poquito ahí el tema días, horarios y el lugar. Estamos buscando un techo, estamos en invierno, con frío y con poca luz. Creo que ya lo tenemos, no sé si va a ser para el inicio de la actividad, pero a más tardar, en cálculo de 15 o 20 días, vamos a estar bajo techo, para que los chicos estén a resguardo de las inclemencias del tiempo. Así que bueno, de nuevo, esta nueva oferta que tenemos, en este caso para el Humboldt, para chicos y chicas de entre 10 y 14 años, creemos que es una oportunidad muy linda para que todos los pibes puedan tener algo distinto, algo nuevo, algo que ya venimos haciendo mucho en las escuelas, pero de esta manera le vamos a dar un afianzamiento, una confirmación al deporte que es lo que se quiere lograr. Es un proyecto muy similar a lo del fútbol, son 8 o 9 sedes en todo el país, en este caso nosotros vamos a conformar la zona norte de la provincia de Buenos Aires, junto con 5 partidos más, la cabeza de la región está en la zona de Bragado. Así que bueno, nos han invitado y acá estamos dándole para adelante con esto. Bueno, así que bueno, Carly le va a contar un poquito cómo son los tomas de los grupos y demás. Bueno, escuchamos al profesor Carlitos de los Santos. Buen día. Bueno, las categorías se dividirían en tres. Una categoría mixta, varones y nenes que nacieron en el 2004-2005, y después tenemos separados, nenes y nenas, en 2003 y 2002. Lo que estaría abarcando una importante cantidad de nenes, de nenas, y lo que les da la posibilidad, como bien decía el profe Vera, de hacer un deporte distinto, un deporte muy completo, la verdad que motrizmente y a nivel psíquico es muy completo, y que bueno, en esta ciudad nosotros lo venimos haciendo en las escuelas como podemos, y es una buena oferta para que podamos profundizarlo, y aparte también nace de una demanda de que vemos nosotros en la escuela de que los chicos necesitan y requieren y les gusta jugar este deporte. Entonces, bueno, es una buena posibilidad para poder practicarlo.